¿Qué es el Comité Intercomunitario de Honor y Justicia? Hoy sabemos que eres el Presidente saliente del Comité Intercomunitario de Honor y Justicia y queremos preguntarte cuál es la importancia de este Comité dentro de la comunidad. Bueno, primero me gustaría platicarte un poco de la historia del Comité. Esta, y más bien es una comisión, es una comisión que fue creada hace aproximadamente 15 años, fue creada en el seno del Comité Central en la Junta de Presidentes y la iniciativa, por cierto, fue de un gran amigo de Rubén Golbert. Rubén, de alguna forma, había estado trabajando en la Comisión de Honor y Justicia de su comunidad y él había estado siempre preocupado por el hecho de que muchos de los casos que llegaban eran intercomunitarios. Y si bien, de alguna forma, los presidentes de Honor y Justicia de cada una de las comunidades se reunían y tenían obviamente una comunicación, yo diría, muy fluida para cada uno de los casos, siempre él tuvo la preocupación de pensar que lo mejor era tener una instancia comunitaria donde algún asunto, no solamente por ser intercomunitario, sino algunos asuntos por su importancia, por su grado de complejidad, que en muchos casos en verdad los tiene porque afecta a la comunidad entera, tuviéramos a dónde mandar esos casos. Entonces Rubén se acercó con los presidentes que en esa época estaban, no solamente yo era presidente de Montesina y en esa época, por eso lo platico, porque me tocó vivirlo. Y nos pidió Rubén que analizáramos esa posibilidad y afortunadamente los siete presidentes que estábamos en esa época, las seis comunidades, el presidente del Deportivo y el presidente del Comité Central en esa época, pues estuvimos todos de acuerdo en que se creara la comisión. Y esta comisión pues afortunadamente durante todo este tiempo ha venido creciendo, porque realmente con el tiempo y con tantos casos que se han resuelto ya por tantos presidentes que han pasado, de hecho aprovecho para comentarles que ya van seis presidentes que han pasado por esta comisión, pues ha venido cobrando relevancia dentro de la comunidad como una de las instituciones más sólidas y de mucho respeto entre la comunidad. Entonces si me preguntan qué representa para mí, pues representa obviamente un gran honor, pero también representa una gran responsabilidad. Y yo pienso que estos puestos finalmente, cuando son ocupados por personas que entienden bien el concepto intercomunitario, pues hay muchos casos que en verdad se han logrado con eso. ¿Cómo diría usted, cuál sería su diagnóstico? ¿Cómo se encuentra la cuestión de honor y justicia dentro de las comunidades intercomunitariamente hablando? Bueno, yo quiero decir que no para mi sorpresa, al contrario para mi satisfacción, porque yo creo que la gente que de alguna forma yo he tenido la suerte, el privilegio de estar involucrado en la comunidad por muchos años, en las comunidades, y yo con gusto y con satisfacción les digo que la gran mayoría de los socios y los socios de las comunidades prefieren siempre resolver sus diferencias dentro de un ámbito comunitario. Entonces si me preguntan cuál es el diagnóstico, yo lo veo muy sano en este momento. ¿Por qué? Porque es una institución que respetan, que los socios saben que existe y que la respetan, y por cierto, muy importante, los dirigentes comunitarios siempre avalan las decisiones de esta comisión. Entonces yo creo que es un diagnóstico sano y que de hecho cada una de las medias directivas ha venido mejorando el estatus de cómo ha venido manejándose la comunidad de los socios. Ahora, este, alguna vez me imagino que el caso es como un juicio salomónico, ¿no? De un bien, de un bien contra otro bien, o ha de ser un poco complicado porque se implican varios intereses entre ellos, el de la misma comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo has logrado, cómo logran fallar en estos casos? Bueno, mira, siempre, de alguna forma la comisión lo que busca, pues es obviamente tratar en un principio de mediar. Nosotros tenemos dos formas de poder hacer los casos. Uno es la mediación y el otro es el arbitraje. La mediación por su nombre, por su mismo nombre, pues como lo indica, es tratar de llegar a un acuerdo entre las partes y que alguno de los dos sea, uno un poquito más, uno un poquito menos, si llegan a un acuerdo, se dan un apretón de manos y, por lo general, la gente termina satisfecha con eso. Se les explica, obviamente, las bondades de llegar a un arbitraje de este tipo, extrajudicial, y la mayoría de los casos terminan, finalmente, los sueltos de esa forma. Pero también tenemos la otra distancia, que es el arbitraje. Que el arbitraje, pues ahí ya es, finalmente, se tiene que firmar un documento por las partes. De hecho, cuando vemos que no es posible la mediación, que en muchos de los casos también así sucede, nosotros, inclusive, no recibimos el caso si no hay de por medio una firma de aceptación de las partes. Y en el arbitraje, cada una de las partes acepta que una vez que hayamos conocido del caso, que hayamos conocido de las pruebas y que después de varias juntas, quiero decirles que hay casos que se llevan una semana y casos que se... Bueno, a mí me tocó un caso que casi se me fue todo el periodo de enero, casi dos años. Pero finalmente, cuando firman, las partes tienen conocimiento de que quien va a darle el suel final, que es la comisión. Nosotros le llamamos un laudo. Y ese laudo es inapelable. Y las partes también conocen de que en caso de no aceptarlo, tendrían sanciones comunitarias. Entonces, ¿cómo resolverlo? Bueno, no es fácil, porque también en muchos casos, yo diría que en casi todos, o eres pariente de alguna de las dos partes, o va a ser tu pariente, o es gente con la que has trabajado muchos años de forma comunitaria, o es algún familiar de algún familiar, pero finalmente somos una comunidad tan pequeña y estamos tan interrelacionados unos con otros que es complicado recibir a tus hermanos y darle la razón, pues la tendremos que hacer a quien la tenga. Pero en general funciona muy bien. Yo quiero preguntar, ¿tiene algún eco esto del Sanedrín, o sea, una institución tradicional, ha legado a aquellas viejas instituciones de antaño? ¿Podríamos decir que tiene alguna herencia esta comisión? Bueno, como sabemos, afortunadamente nuestra Torah contempla que existan este tipo de conciliaciones y de arbitrajes, inclusive donde finalmente quien resolvía en esas épocas pues eran los rabinos, por medio de un din, un din Torah, como se llama. Nosotros quiero decirle, y con mucho gusto lo digo también, que dentro de la comisión tenemos el apoyo de los rabinos de las comunidades. Entonces, cuando los, dependiendo cada uno de los casos, hay casos, inclusive hay gente que siempre pide la presencia de un rabino y los rabinos que aceptan trabajar con nosotros, que son la gran mayoría, pues tratamos de trabajar en conjunto, aplicando obviamente las leyes bíblicas sobre nuestra Torah y también aplicando las leyes de sentido común, desde el día a día de nuestro país, las leyes judiciales que tenemos, donde de alguna forma las adaptamos a nuestra comunidad. Y sí hay una gran relación con la parte judía. Bueno, no, perdón, una última pregunta. Para usted, en el periodo que a usted le tocó, durante su periodo de regir esta comisión, ¿qué día que es el logro más importante? Bueno, yo, la verdad, como saben, son casos que normalmente uno no puede platicar, pero para mí el logro que yo considero que vamos a dejar algo mucho mejor de lo que yo mismo esperaba, inclusive, es que la estamos dejando más fortalecida. ¿Y a qué me refiero? Cada vez más los dirigentes comunitarios confían los problemas de las comunidades en nuestras manos. Y eso realmente es un logro, pero también hay otro logro muy importante respecto al gobierno mexicano. Resulta que en estos, pues casi dos años y medio que estuve al frente, tuvimos la oportunidad de tener el apoyo de las autoridades en muchos casos. Y me voy a referir exclusivamente a dos que son los que más nos involucran en la comunidad, al Estado de México y al Distrito Federal. En ambos casos, los tribunales y superiores de justicia, hemos tenido mucha relación con ellos. Y nos hemos puesto de acuerdo en el sentido que ellos ven nuestros laudos como un apoyo muy importante para que en caso de que alguno de los asuntos no se pueda resolver dentro de la comunidad y tuviera que ir a una instancia judicial, ellos reconocen nuestros laudos de tal forma que podría ser una prueba aportada al caso como un caso juzgado. Un caso juzgado, obviamente, por la comunidad, que habrá que reanalizarse por los jueces que en su momento lo tengan que hacer, pero ya la persona que llega a una instancia judicial con un caso juzgado por nosotros lleva una prueba muy importante dentro de su caso. ¿Cuál es el reto que le deja la siguiente? Bueno, el reto que yo pienso que él lo va a cumplir ampliamente, se lo dejo obviamente a David Leysore, la persona a la que yo aprecio muchísimo y estoy seguro que va a desarrollar un magnífico trabajo. Pero yo más que reto veo como que él va a tener la continuidad porque finalmente estuvo conmigo y ha estado inclusive hasta más tiempo que yo entré a la comisión. Yo creo que David va a hacer una magnífica labor y su trabajo más importante será darle continuidad a todo esto y tratar de involucrar cada vez más a todas las instancias voluntarias. Porque en algunas ocasiones pensamos que solamente desde el Comité Central y desde la Junta de Presidentes cubre el paraguas de toda la comunidad. Pero de repente no es así, en la vida real, de repente hay instituciones que piensan que no, que ellos pueden manejarse de forma independiente. Entonces yo creo que ese es un reto para David, un reto que seguramente lo va a hacer bien y es tratar cada vez más de que todas las instancias comunitarias estén bajo el paraguas de la dirigencia, en este caso el tema del honor y justicia de la comunidad. Y ojalá que así sea. Hola, cabrón. Gracias. Igual le deseo mucha suerte a David, si es que algún día ve esta entrevista. Quiero que sepas, David, que contarás con mi apoyo de manera incondicional. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Comité de Honor y Justicia? Yo empecé desde que se empezaron a formar los estatutos, que estos se remontan al 5 de mayo de 1990. Y entonces, ¿desde el 99? Durante todos estos años estuve como representante de Betel, siendo yo presidente del Comité de Honor y Justicia de Betel y asistí a las juntas de intercomunitario. Hace dos años, en el bienio de Moisés, ya pasé a ocupar yo el puesto de vicepresidente y ahora, primero Dios, pasaría a ser presidente. ¿Qué es para ti la justicia? La justicia es, más que aplicarla en la forma correcta, es tratar de encontrar la paz entre las dos partes, logrando un acuerdo que sea lo más satisfactorio para ellos y que sean más. En este tiempo, ciertamente difícil, ¿cómo prevé usted que van a tener más trabajo o igual de trabajo? Bueno, es impredecible. Lo que es importante es que toda la comunidad esté consciente que hay, que existe no solo un comité intercomunitario en la parte alta, sino que existe en cada comunidad un comité de honor y justicia que siempre estará dispuesto a apuntar a las partes para tratar de encontrar un acuerdo satisfactorio. ¿Cuándo se llega al comité intercomunitario? Cuando, normalmente, cuando una de las partes solicita a la comunidad a la que pertenece, solicita su ayuda porque tiene algún problema con alguna otra persona. Si al comité que llega, de acuerdo a la comunidad que le corresponde, la otra persona es parte también de la misma comunidad, esa solución, el conflicto, se debe de arreglar dentro de la misma comisión de honor y justicia. Si acaso la otra persona pertenece a otra comunidad, entonces se juntan las dos comisiones de honor y justicia de las dos comunidades y entre ellas dos resuelven el problema. En casos en que se traten, si estas dos comunidades se declararan incompetentes en un momento dado por alguna razón, entonces pueden elevar el problema o el conflicto a la comisión intercomunitaria donde pertenecemos las seis comunidades. Existe también la posibilidad cuando se tratan de instituciones o de asuntos sumamente difíciles que le puedan pegar en alguna forma en la comunidad y es donde también la comisión intercomunitaria de honor y justicia también actúa. ¿Trata nada más de hacer problemas dentro de la comunidad o también con instancias fuera de la comunidad? No, definitivamente también fuera de la comunidad. La idea es que tratamos de resolverlo primero todo dentro de la comunidad y muchas veces puede ser que cuando ya llegan con nosotros ya hay un asunto en algún juzgado o en alguna instancia legal y tratamos, nos acercamos con estas autoridades para tratar de encontrar la ayuda de ellos y poder disolver el problema que hay legal para tratar de arreglarlo en la parte nuestra. Una última pregunta, ¿cuál sería para usted el mayor reto al cual piensa que se va a enfrentar en ese periodo? Bueno, yo creo que el reto que nos enfrentamos todos los días por muy pequeño que sea el problema es tratar de resolver el problema y que las dos partes puedan darse la mano y puedan salir en paz de ese problema. Ese es el reto al que nos enfrentamos. Aunque sea obvio de que una de las partes tiene razón. Normalmente una parte tiene la razón pero no siempre tiene, no siempre la justicia que espera que le deba de tocar es la correcta. Entonces, tratamos de encontrar cuál es el punto medio de arreglar las cosas. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades.